La capital de La Piña, y qué alegría hoy hay por aquí, ¿eh? Porque todo el mundo está contento porque se ha odiado. Julita, quiero hablar de alto. A ver. Soy un aficionado fanático del equipo ciego, gane o pierde. He sufrido bastante, pero hemos tenido una época muy buena. La de mí no estaba fallando. Paul no nos respondía bien, pero tienen vergüenza, ¿eh? Y hay que luchar con ciego. Porque todo el mundo decía que la milenio tenía ganas de los bravos. Yo tengo 88 años, con Raúl Marrero no daba más. Yo sí se despegó otro en ese sentido. ¿Para qué? ¿Tienen que ver la huace ahora con ciego? No, no. Yo sé a milenio, estoy con ciego. Sé que es ciego. Julita, por último, quiero, mire. Yo pienso que, aunque se ha hecho un tremendo papel, es reconocido. Pero está en un gran equipo, tiene tradición, hay que luchar. Quiero felicitar al equipo de narración, de entrevistas, por lo que usted trabaja y lo que trabajan todos. Ok, muchísimas gracias. Porque la pelota y el deporte cubano avance. Bueno, mi amor, yo tengo gusto hablar, no conozco un ciego de color, pero quiero que le hagas y conocerte, que no te conoces. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Sí, tío, mira, mi equipo, no estoy fanando que me aseo ni a Piraterrío. Mi equipo, indiscutiblemente industrial, no pudo estar en la final. Al no estar industrial en la final, yo pienso que es el que tiene que ser campeón. Es el equipo más estable. Es el equipo que ha venido manteniendo la campaña desde que salió récord campeón de la zona oriental. Y lo tiene todo en estos momentos para ser campeón de la zona oriental, aunque no se debe de pasar por alto el papel que viene jugando el equipo de Piraterrío, un equipo que anda en la pelota cubana con tradición. Hay quien dice la tradición, sí, hay tradición en Piraterrío, pero faltan elementos en Piraterrío, como es Tinguo y demás y demás. No, ¿Tinguo le sobra? No, 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 no. Le falta mucho, no es lo mismo el equipo de aquellos pinareños, de aquella época el equipo de Piraterrío está actualmente. Si hoy era un equipo que ha venido creciendo de menos a más, hoy en día es el mejor equipo de la pelota cubana, y debe ser el campeón por ley, el equipo campeón de la pelota cubana. Bueno, yo siempre he ido a Piraterrío, porque Ciego nunca ha tenido equipo. Ahora estamos en buena, y cualquiera de los juegos que gane, para mí es un triunfo, pero como soy avileño, voy a Ciego de Ávila. Lo que Ciego es seguro que aunque Industrial y Santiago no estén, hay tremendos... Discrepo con él, discrepo con él. No, 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 el mejor equipo de Ciego habla no es esto. Sí, claro. El mejor equipo de Ciego habla no es esto. El mejor equipo de Ciego habla fue el equipo de hace dos o tres años atrás. Ahora, ¿qué pasa? Que con el nivel de la pelota que se está jugando en Cuba, en Cuba, el mejor equipo de Cuba hoy podría Ciego de Ávila. Pero este no es el peor equipo de Ciego, ¿verdad? No, 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 no. Considiero que él se equivocó con él. No, 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 no. Pero esto es una peña y es en caliente. Hay que decir que Ciego va a ser el campeón, pero que Ciego hace años que está... Está ahí la pelea, está ahí la pelea. Está ahí la pelea, está ahí yo más peso, Julita. Que va a regalar el pavaco. Está ahí, Julita, pedido más peso. Lleva cuatro años discutiendo la zona con Villanara. Cuatro años con la zona. Espérate, 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 espérate. Hay 50 series nacionales. Se jugaron aquí y Ciego empezó a clasificar en el 37. La serie 37. Nunca tenía aquí. El único de los representados antes era Camagüeyano que ganó ganaderos. Más nunca. No, 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 no. En una entrevista que le hicieron a una de las que antes, él dijo que sin mirar le ganamos los juegos aquí a Ciego, Ciego podía recoger los guantes. Ahora nosotros le decimos que ellos son los que pueden recoger los guantes porque Ciego va a ser campeón. Y desde ayer, ayer se lo demostramos. Ciego campeón. Vamos a comer a los tabaqueros eso. El equipo del equipo ese Mario Vega. Aquí no se revienta. Ahí viene acá. Y Pina entendido como funciona. Este año ahí llegó Ávila para rato. Y no solo vamos a ganar la pelota. Nos vamos a llevar la sede por el 26 también para que se lo digan los Pina. ¡Ey! 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 ¡Nadio! ¡Que nadie habla de él! ¡Que nadie! ¡Que todo el mundo habla de él! ¡Dorando! ¡Todo el mundo habla de él! ¡Y buen perro! ¡Ese es perro! ¡Ese es perro! ¡Pinareños aquí no hay! ¡Ey! Es una falta de una tuarte de decir lo que hay ante los medios de educación masivo. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Te voy a decir por qué. Porque si le hablas lo tienes en todos los elementos. Yo pienso que hoy en día es la dignidad del equipo segable, es la dignidad de hoy en día.